Vecinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta jornada de día jueves nos encontramos acá en el sector del Camino Huimaipo, casi a la altura del Paradero 1, donde está la Villa Rengifo y la población Reina Juliana. En este sector se está instalando precisamente a esta altura lo que son cámaras de televigilancia. No solamente aquí, sino que en tres puntos más están realizando esta función. ¿Para qué? Para tener mayor seguridad para los vecinos en materia de seguridad y también para poder realizar un mejor control del tránsito vehicular de esta zona. Estuvimos conversando con Armin Morales, encargado de informática del municipio de Huim, que nos cuenta detalles sobre este proceso. Bueno, se está haciendo la instalación de cuatro cámaras acá en el sector, alrededor de la Villa Rengifo. Estas cámaras van a ser monitoreadas por la central de cámaras de Huiseguro las 24 horas del día. Son cámaras que están en constante movimiento, que tienen visión nocturna, permiten ser monitoreadas, manipuladas, giradas desde la central. En este caso va a ser un gran beneficio para los vecinos, ya que van a poder contar con un poquito más de seguridad en este sector. Esta es una de las cámaras que estamos viendo, que está aquí en el Camino Huimaipo, en la empezada del Camino Huimaipo. Tenemos otra cámara que va al final del Camino Huimaipo, donde está el hiperlíder. Tenemos otra que va ahí justo donde se hizo el skatepark, al final de la calle Arturo Prat, en el parque. Y tenemos otra que está ahí en el interior de la Villa Rengifo, justo ahí donde está la placita, la calle Argentina. Más este punto son cuatro nuevos puntos que se agregan a la central de cámaras de Huiseguro para tratar de colaborar un poco con la seguridad, con el tránsito, poder tener un poquito más de control y que sea también algo disuasivo para el tema de la delincuencia. El tiempo de instalación de la parte de infraestructura va a llevar más o menos una semana. No obstante de eso, nos queda esperar el trámite de la CGE para que realice los empalmes eléctricos respectivos, que eso puede llevar de dos a tres semanas más. Entonces, teniendo con energía las cámaras, ya va a ser posible visualizarlas en la central de cámara. Así que ya estamos en las horas finales de montaje y luego nos queda ya la parte mínima que es netamente hacer las configuraciones. En imágenes estamos viendo lo que es el proceso de instalación de lo que son estas cámaras de seguridad. Al menos los soportes que están siendo instalados en esta oportunidad, como señalaba Armin Morales. Vamos a esperar algunas semanas para poder tener en funcionamiento lo que son estas cámaras, tanto en este sector como en los otros tres puntos mencionados. Lo importante, por supuesto, es poder mejorar la seguridad de los vecinos de la comuna.